Hola, buenos días, Estelar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Vale. Gracias por participar en esta actividad, ¿no? Sabes que la actividad se celebra con motivo del Día de Internet, ¿no? Sí, sí. Tú utilizas mucho Internet. ¿Qué es para ti Internet en tu vida diaria? Yo lo utilizo muchísimo. Para mí, ahora mismo, lo es todo. Cualquier duda que tenga de cualquier tipo de documentación, busco en Internet. Para mandar pro-entrónico todo a través de Internet. Para hablar con muchísima gente. En mi vida social también utilizo Internet. Ahora mismo, me falta Internet, me faltaría. Vamos. Vale. La actividad que hoy proponemos, porque está en Internet, está dedicado a los datos, ¿no? Que se maneja la sociedad de los datos. Los datos que manejamos en las redes, en Internet, ¿vale? Es un poco relacionado con esa temática este año. Lo que es el Día de Internet, o en esta semana que lo estamos celebrando. Entonces, yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas contestando, ¿vale? Yo me he enterado por ahí porque te gusta mucho ir de vacaciones a la playa, ¿no? La última vez que has estado, has estado en el Algarve, que ha sido en mayo, ¿no? Exacto. ¿Vale? Tienes un hijo precioso, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Mío, ocho años. Ocho años, ¿no? Y tu marido creo que es de Quintana, ¿no? Sí. Tu marido, que se llama Francisco, ¿vale? Exacto. Sí, creo que le gusta también la música de banda de cornetas y tambores, esto de la Semana Santa. Muchísimo. Y el niño parece que también va a carnavalero y del tambor, ¿no? Vale. El niño va para trompetas. Para trompetas, mira, mira. Va a ser también buen músico. Y también sé que tienes alguna relación con los pájaros, las ninfas. Sí, mi marido le encanta. Le encantan, ¿no? Y habéis tenido hace poco un sustillo con una queda del niño, ¿no? Bueno, tú estás enterando por el Facebook. Ay, miga, yo quería llegar. De hecho, va a nuestra actividad de hogar. Este vídeo es porque, ¿qué piensas tú? ¿Por qué sé yo tanto de tu vida? ¿Vale? ¿Dónde se publica eso para que yo pueda saber tanto acerca de lo que tú haces? Hoy día lo vamos publicando todo en el Facebook y nos enteramos de la vida de las personas y de muchas cosas que le pasan a las personas a través de esa red social. ¿Y tú qué crees que esto es bueno? Yo creo que todos debemos de ser conscientes hasta qué punto queremos también que la gente se entere. Habrá ciertos datos que no es necesario tampoco publicarlos en redes sociales. Siempre yo pienso, yo soy de las que yo publico lo que quiero que la gente sepa. Si algo más privado no quiero, pues no lo publico, pero es cierto que todo lo que sabe de mí... Bueno, de todas formas he de añadir aquí que lo que sé de ti no sé, porque eres amiga mía en redes sociales, porque otras redes sociales las tienes privatizadas. Sí, sí. Que eso lo he comprobado porque tiene que hacer una investigación acerca de esto. Pues nada, Estela, muchísimas gracias por colaborar y ha sido un placer. Sigue viniendo por aquí.